Ella es de las que llega al club y se desplaza, como si fuera su casa. León anda buscando cuál es el de la gracia, y si lo mirando a la espalda ya es toda una amenaza. Anda suelta y tiene a todos leones dando vueltas, la sensación del party desde que entra por la puerta. Tiene una matrícula revuelta, purpulenta te está hecha y dos largas violenta. Hey baby, Franco me dijo que anda suelta, para entrar pa' tu casa no hay que abrirte la puerta, bien crazy. Esperando que la nota suba, no desagüe el diesel, quiero que el booty se acuda. Se ve que mata, fuma de la mata, le mete el derecho y le mete al revés. Lo come cuanto le mete violento y de lejito se le ve, que si la reta logra que le meta y te va a virar al revés. La chamaquita es menequeta y es amante al sex. Quítate la ropa mami lentamente, déjame tocarte bien frecuentemente. Ay, me gusta como tú te me entregas a mí, y yo soy pa' ti, sabes que sí, sí, tu cuerpo.